Ya le tocamos Y ahora si Vamos por la caja Vamos a pasar para la otra mierda Quiero... ¿Qué pasa? ¿Y por qué hay una bolita? No la voy por ahí Vale, cuidado con este hueón A ver esto Y le damos Voy a meternos de fuego Si es que venimos Podría ser como una especie de... Recarga Me encanta... Me encanta... La técnica del juego Eheh, eheh Relive ¿Dónde están estos tipos? ¿Dónde están todos aquí? ¿Vamos a ir de una moto? N container ¿Cállate? Ahí solo están los que están en symptomatistas Y si no están en contacto nothing Pero estoy en contacto No, 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 no. ¿Te acordáis de este lugar, Tessal? El escáner no se está viendo la mierda ahí. Cuidado. La cosa hay que pasar, ¿no? Cuidado. Si no. Ya. La otra ahí. Fuera. No se le hagan. Se le hagan. Se le hagan. Policía que es ahí. Es una policía que es la policía. No se le hagan. No es cierto. Esto es sobrevivencia al más puro estilo, es decir, si se va a bajar la bombita, no sé de que puedan pasar hacia la derecha, no es la cierta ¿Vale? ¿Vale? Bueno, si, hacia la derecha La bomba de la bomba es más simple Es decir, que voy frente a la bomba, la bomba es más tacho Cuidado, pero nada, estamos en el momento de ponerlo Dejar que no se hace el sol Y... Listo, yo sé, estás despedido Tengo una peligrosa celebración de corazón Hay alguien ahí, ¿no? ¿Dónde están los cuatro? Me falta... Me falta uno Me falta uno Ahí está Tiene el night ¿Qué pasa, Mery? Te veo complicado ¿Por qué? Te vi ¡Mira! Se que estaba... Se que estaba viendo... Esa es la metra, acá está muy grota ¿La cagó? Sí, sí, sí Más encima es súper precisa Eh... Si usas la web Lo siento, está agachándolo, reventallando Y debajo ahí, ¿no? Y debajo ahí, ¿no? Espera Ya rompí el record de bajar, loco O sea... Personales ¿Cuál estoy ahí? 13 ¡Acerera! ¡No! Me metí en la mía trampa Me quedan estos dos nada más, po No Tienen que bajar, tío Ya le loco El del izquierdo, el del izquierdo, el del izquierdo Ahí, 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 ahí Se me dio Se me perdió el otro, no sé dónde está Se me tiró en el alarmer Sí, se me tiró en el otro No puedo Aprovecha tirarte un piquito ¿Se bajó? No, 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 pasó Yo vi que pasó en la camioneta Puta, que soy bueno, hermano ¡Que soy bueno! ¿Quién es el dios? ¿Quién es el dios? A ver 16 Y maté a 15 Loco, dios, hermano ¡Ah! ¿Quién es el dios?